Los padres tienen que ser el ejemplo de los hijos y muchas veces no lo son. Hablar mal los unos de los otros nos hace sentir muy mal. Hoy vamos a ver cómo evitar situaciones como esta. Hola mi vida, ¿cómo tú estás mi corazón? Bien. ¿Te has pasado bien en casa papi? Sí. Es que tu papá siempre está en lo mismo me imagino, ¿eh? Poniéndote en contra mía, diciéndote que no me hagas caso, ¿eh? Que no te coman las comidas, ¿eh? Ah, que sí. Es que tu papá es que no lo puedo ni ver, ¿vale? No quiero saber nada de papá. Cuando eso sí, cuando tú vayas a la casa de papá a mí no cuentas todo, ¿vale? No me ocultes nada. Porque yo ya sé que yo conozco ya mucho a tu papá. Que si tu mamá esto, si tu mamá no aquello, que no haga esto, no lo creo yo. ¿Vale? Uf. Hola, hijo mío. ¿Qué? ¿Ya has venido a estar con papá unos días, no? Sí. Qué bien. Tu mamá te habrá hablado muy mal de mí, ¿a que sí? Sí. Sí. Madre mía. Sí, ya lo sabía yo. Ya sabía yo. Tú cuéntamelo todo. Todo lo que te cuente tu mamá me lo cuentas a mí. ¿Te ha dado de comer bien o no? ¿O tampoco? Sí, mamá. ¿Seguro? Bueno, seguro que te ha dado un bocadillo de mortadela solamente. Es que tu madre es un desastre. ¿Qué se ha tirado? ¿Toda la tarde viendo la tele, las novelas? Sí. Anda, ya lo sabía yo. Siempre vendo las novelas. Madre mía, madre mía. Tu mamá no hace nada. ¿Nada de nada? Vaya, vaya. Bueno, menos mal que tienes a tu papá. Que yo lo hago todo bien y tu mamá siempre lo hace mal. Siempre lo hace mal. Todo regular, vamos a decir. Bueno, vaya, vaya. Bueno, vámonos. Hola, Christopher. Hola, princesa de la luz. ¿Cómo estás, cariño? Muy triste. ¿Por qué? Porque mi mamá había más de mi papá. Mi papá había más de mi mamá. Vaya. Bueno, lo que le pasa a Christopher es algo muy habitual. Y es que a veces los padres no se llevan bien. Y cuando se separan, están un poco enfadados el uno con el otro. Y siempre están hablando mal. Pero por eso, tenemos nosotros que hacerles entender que eso no puede ser. ¿Quieres que te dé un truquito para que eso no pase? Sí. Bueno, pues vas a hablar con mamá y vas a hablar con papá. Y les vas a decir, no quiero que me hables mal de la otra persona delante mía. Porque tienen que entender que eso a ti te hace pasarlo mal y sufrir. Porque tú quieres mucho a los dos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues seguro que lo entienden. Pero chicos, desde casa no tengáis miedo a hablar con vuestros padres. Y a decirles que, por favor, ninguno hable mal del otro. Si no lo decimos, puede ocurrir que sigan haciéndolo cada vez más. Y al final, sufrimos muchísimo. Y no queremos sufrir, queremos ser felices. Los papás pueden estar juntos o separados, da igual. Pero lo que sí tiene que haber es mucho respeto entre los dos. Así que te voy a dejar para que hables con los dos a ver qué pasa. Y ya me cuentas, ¿vale? Vale. Adiós. Hola, Cristófé. ¿Cómo estás? Bien. Dime. Pues... ¿Tienes que contar algo, cariño? Sí. Dime. Pues que a mí me siento mal porque tú hablas mal de papá. ¿Yo hablo mal de tu papá? Sí. Y mal, Cristófé. No digas eso. Yo digo las cosas que pasan y las cosas que me molestan y punto. Si tu papá hace una cosa que a mí no me gusta, te lo voy a decir. O él también te está hablando mal de mí. ¿A que sí? Sí. Tu papá siempre, cada vez que tú vienes, me cuentas cosas de tu papá. Que si yo hago esto, que si no hago aquello, que si cocino, no cocino. Si veo la tele, no veo la tele. ¿Qué le importa a él? ¿Lo ves? Estás hablando mal de papá. No, cariño, ¿no? ¿Sí? Sí. Ay, cariño. Lo siento mucho. Pero tienes razón. Tienes mucha razón. Tu papá que vive su vida y yo vivo la mía. En su casa y en la mía. Y la verdad, te lo prometo que no te pienso hablar más, nunca más de tu papá. Porque al final, él es tu papá y yo soy tu mamá. Siempre vamos a estar contigo. ¿Vale? Te lo queremos mucho, pero importante. Hola, Christopher. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estamos? Sí, bien. Me siento mal. ¿Te sientes mal? ¿Pero por qué te va a sentar mal? Porque tú estás hablando mal de mamá. ¿Yo estoy hablando mal de mamá? Sí. Yo nunca he hablado mal de mamá. Jamás. Yo nunca. Yo lo único que digo es que tu mamá ni friega ni limpia. Pero yo hablar mal, pues sí, sí que hablo mal, es verdad. Porque siempre la estoy criticando, diciéndole cosas que no debo, es verdad. ¿Tú ves cómo estás hablando mal? La verdad que sí, es verdad, es verdad. Pues lo siento mucho, Christopher. No era mi intención hablar mal de mamá, es verdad. Lo siento muchísimo, de verdad. Hay que hablar bien de mamá porque somos los dos, tu mamá y tu papá. Los que más te queremos. Muchas gracias, Christopher, por decirlo. Nada. Hoy, en nuestro programa Princesa de la Luz, hemos aprendido que es muy importante el respeto de nuestros padres. No importa que estén juntos o estén separados. Lo que sí es importante es que nunca hablemos mal el uno del otro. Y gracias a Christopher y a sus padres lo hemos entendido perfectamente. Así que vamos con los saludos. Queremos saludar a todos los que estáis aquí. Y seguro que la mami de Christopher quiere mandar algún saludo especial. Pues mira, quiero saludar a mi familia, a mis hermanos, a todos mis amigos que me conocen y a los que no también. Pues desde Princesa de la Luz os decimos hasta el próximo programa con mucho, mucho amor. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.